¿Cómo fue que fuiste a bailar, a actuar? Bueno, ahí estuve ese tiempo en Francia y ahí tuve la oportunidad de patinar sobre hielo porque en Europa el patinaje sobre hielo es algo de muchos años y muy difundido entonces como me encantó, patinar sobre hielo, para alguien que patina sobre las ruedas sobre las ruedas, sobre el piso sólido, tenés que hacer un montón de fuerza para despegar del piso para hacer un salto, para hacer, rebolear una pata cuando te ponés los patines de hielo, vuelan sobre el hielo o sea, es una cuchillita finita que se desliza por el hielo y claro, cuando vos le aplicás a esa cuchillita finita la fuerza que le aplicás a un patín de rueda en vez de dar una vuelta en el aire, das dos, con la misma fuerza, con el mismo envión Claro, ya ibas recontra entrenada A mí era como me pusieron las alas, viste, en la mente también y entonces me compré los patines de hielo y cuando volví a Argentina seguí estudiando canto con una profesora en Buenos Aires y le conté que había estado en Francia, que patinaba sobre el hielo y me decía, acá a la vuelta, esto en el barrio Belgrano, acaban de abrir una pista de hielo me fui inmediatamente y ahí me empecé a patinar y en esa pista conocí a un señor inglés que se había acabado de vivir en Buenos Aires que era profesional del patinaje sobre hielo pero que por su estructura física, por su contextura que era petiso y gordito nunca había podido entrar a trabajar en Holiday on Ice pero era un fanático de Holiday on Ice y se sabía todas las coreografías, todos los pasos y todo lo que había que hacer si vos querías entrar y él notó que yo tenía cierta gracia en el patinaje era re tosca todavía, faltaba aprender un montón de técnica y él me dijo que si yo quería entrar a Holiday on Ice, él me podía ayudar a prepararme para entrar ¡Qué guay! entonces yo le dije, pero ¿y cómo se entra a Holiday on Ice? porque yo cuando era chiquita iba a ver los festivales y yo le decía a mis papás yo quiero estar ahí pero era como un sueño de esos que vos, irrealizable, inalcanzable y el hombre este me dijo, bueno, había que escribir una carta a la compañía son compañías europeas, son muy serias te contestan la carta o sea, al cabo, carta de correo no internet, todavía mail entonces al cabo de un tiempo te llega un sobre en inglés, donde te dice que la audición de rehearsal va a ser el 18 de enero, me acuerdo de, no me acuerdo qué año, ¿verdad? pero pasaron... no, demasiado, ya traté lo que ya está acordando pero me acuerdo que fue el 18 de enero entonces yo me preparé desde ese momento durante todo el año, día tras día y sobre todo los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre sin descanso, durante un montón de horas todo lo que me decían en la pista de patinaje donde iba este profesor que además, este... era... no me trataba con buen corazón no era condescendiente conmigo para nada o sea, yo tenía que adelgazar, ponerle 3, 4 kilos porque para lo que pedía Jolie de Onais yo tenía unos kilos de más o sea, medía unos 59 y tenía que pesar el máximo 49 suponete que pesaba 51, tenía que pesar de 49 para abajo y entré con 47 kilos pero era muy exigente en eso y todo el tiempo me estaba como estafando con cosas o haciéndome... me provocaba daño porque me decían, mira, yo me como un alfajor y vos no podés por ejemplo, ¿no? y entonces, y me pesaban ahí en la pista de patinaje y en la balanza le movían la aguja para que yo no bajara de peso entonces yo, yo, yo me daba cuenta que yo bajaba pero llegaba a la pista y siempre igual esto del peso es horrible o sea, es una cuestión horrible pero que a mí me permitió entrar o sea, ojalá que nadie tenga que pasar por esas situaciones, ¿no? y además, bueno, tuve que aprender el giro, las 10 frenadas reglamentarias del patinaje sobre hielo yo sabía una sola, suponete y toda velocidad rápido porque ellos, esos espectáculos van muy rápido y te frenan al público encima levantando como espumita de hielo y cosas así bueno, había que hacerlo así y bueno, la cuestión es que creo que vine el 24 de diciembre a San Pedro a dedo de Buenos Aires porque no había micros a pasar la Navidad, suponete acá y el 25 ya me volví para seguir patinando o sea, una cosa así, o sea full, 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 full el 18 de enero doy la prueba y ellos en Hollywood y en ahí son re exigentes esas compañías te hacen una planilla y te ponen, por ejemplo la caracterización de tu cara y eso puede ir en inglés desde beautiful hasta ugly que significa fea o sea, vos podés ser feo y te lo ponen con una cruz o sea, por ejemplo yo no era, yo era pretty ¿no? o sea, bonita o sea, no daba ni para beautiful ni para ugly tampoco pero daba desde el medio un poquito para arriba ahí te enteraste que dabas para pretty soy pretty y, o era hola, soy pretty y también bueno, la cuestión es que aprobé todo o sea, fuimos un grupito de Argentina eran casi todos chicos éramos como cuatro varones y dos chicas y la única persona que entró que aprobó todos los requisitos fui yo pero no entré porque no había vacantes entonces me aprobé todo y me dicen bueno, congratulations todo bien pero ahora no necesitamos ¿es el porvenir? no necesitamos a nadie ay, no, no te puedo creer entonces igual todos mis compañeros y mi profesor, este señor querían festejar y yo tenía una gana de llorar y de comerme todo claro, sí aprovechar que cuando salimos era en el Luna Park la prueba porque el Holly Dolly Nightser era ahí ahí te tomaban la prueba que cuando salimos de ahí agarré Calle Corrientes y me fui a comer una malteada con ravioles o sea, después tenía una de compostura infernal pero bueno, o sea bueno, puede haber sido peor capaz que te ibas y te comprabas un rifle y empezabas no, no, bueno en un edificio bueno, pero pasaron dos semanas y me llaman por teléfono terminó el como es la actuación en Buenos Aires y fueron a seguía a San Pablo en la gira entonces sigue San Pablo y en San Pablo una se quebró la otra se enfermó la otra se quiso ir unas patinadoras de ahí toman audiciones en San Pablo en San Pablo no encontraron a nadie entonces me llaman por teléfono a Buenos Aires para decirme que si me puedo ir a San Pablo integrarme a la compañía que había una vacante a todo esto vos estabas con el helado mirando una película comiendo a cucharada no, no, todavía no había engordado lo suficiente sé que todavía podía entrar atiende mi hermana el teléfono que justo se había mudado a Buenos Aires yo estaba en Buenos Aires yo había salido a hacer un mandado y entro y mi hermana estaba con el teléfono de tubo nada de celular riéndose a carcajadas y me dice es un colombiano que dice que te llama de Johnny De Leon Ice como si fuera tangalanga que hubiera llamado pero no claro, porque pusieron a un colombiano que hablaba español para llamarme entonces mi hermana me pasa el teléfono y era verdad era un domingo y yo el martes tenía que estar en San Pablo ah, me iba un chito yo tenía todavía la autorización de por vida que me habían hecho mis padres cuando fui a Francia para viajar al exterior porque yo todavía no tenía 21 no era mayor era menor de 21 era bastante menor tenía la autorización no tenía la plata para el pasaje entonces lo llamé a mi papá y le dije mira papi si vos me compras el pasaje me lo reintegran porque ellos apenas yo llegaba a San Pablo me daban la plata del pasaje pero no me lo podían comprar desde allá en ese momento porque no había internet bueno y todo salió redondo o sea me compramos un pasaje me fui a San Pablo y encaré la gira con Johnny De Leon Ice por América del Sur qué maravilloso pero es de película o no y sí la verdad que sí me estás contando de una película porque la verdad que es de película y a veces qué sé yo te ponés a contarle estas historias a la gente y la gente cree que somos mentirosos porque o sea no sé pero yo lo que digo bueno son muchos años de vida son situaciones puntuales en momentos muy puntuales o sea tenías que estar ahí en ese momento y estabas vos y estaba otro la madre tocaba a otro claro eso nos pasa a muchos o sea a uno menos que a otro porque no yo igual ese año ya era como que había descartado yo estaba dando clases de patinaje sobre hielo después en unas pistas en Buenos Aires y había descartado porque bueno ya me había desilusionado ya me había repuesto de la desilusión pero bueno o sea ¿pudiste volver a enrostrarle a todos los que dijeron que no ibas a llegar a decirle a mis compañeros ¿de quién decís? lo que dijeron cuando vos te querías ah no de Francia no me ayudaron un montón después los chicos no no bueno me ayudaron durante el concurso no nunca no hice la presentación a la escuela normal no re buena onda este la escenografía era una escenografía bastante monumental muy grande y todos los años de primero al quinto de la secundaria estuvieron cortando papelitos para hacer un collage estilo Obrac que se le ocurrió al profesor Rivas que era el profesor de actividades plásticas de esa época y no todos ayudaron incluso fuimos a probar el escenario que a mí me tocó en Rosario porque era la ciudad así grande más cercana de San Pedro y mi papá me llevó con una camioneta del padre de un compañero compañeras mías fueron a ayudarme este o sea fuimos a probar escenario antes que eso no lo hizo nadie también eso me ayudó un montón a mí o sea tener la posibilidad de que que bueno ves también por ahí mis viejos también eran como condescendientes y se copaban ¿no? con esto ¿y cuándo fue el punto final de toda esa historia? porque todavía no no bueno bueno el punto y aparte o ya me ves como una bebé retirada no el punto y aparte te cambia el punto y aparte no fue cambiando o sea las actividades fueron llevando una a la otra y fueron cambiando porque bueno ponele que fue la época de Holiday Inn después yo empecé a viajar de otra manera pero bueno como estuve haciendo estudiando teatro canto danza haciendo expresión corporal y un montón de actividades ¿qué? 28 29 horas por día hacías todo esto si yo otra vez que tenía un cronograma con un imán en la heladera y los días tenían que tener 36 horas para que yo pudiera hacer todo lo que quería hacer cuando estaba en Buenos Aires y además viajar en colectivo que era lo que me frustraba en Buenos Aires porque yo decía bueno de tal hora a tal hora voy a esta profesora de danza y de tal hora a tal hora voy a esta pero no podía porque en el medio tenía 40 minutos de colectivo y eso me re frustraba porque o sea todo quedaba en otro barrio ¿no? así que algunas cosas tuve que ir descartando entonces bueno iba como tachando era listo dejando para después algunas cosas pero eso me sirvió para que en otros viajes de otro estilo yo pueda por ejemplo dar clases o talleres en escuelitas donde he trabajado ¿no? viajando por el mundo y también me sirvió para mejorar mi capacidad de hablar distintos idiomas yo ya sabía francés pero trabajando en Holiday United tuve que mejorar mucho el inglés porque toda la compañía se manejaba en inglés y eso me sirvió para después poder enseñar inglés y francés en distintos países del mundo y en esos países del mundo aprendí a hablar las lenguas de esos países del mundo entonces después terminé enseñando esos otros idiomas en otros países ¿cuántos idiomas hablás? un montón ¿fue algo planeado tuyo lo del programa? ¿para asociar? sí sí, me encantó la idea y se la planteé a unos a un grupo de compañeros de trabajo y formamos también una cooperativa de cinco este que eran a ver eran Fernando Morón eran un poco los que tenían Neo ¿te acordás? Neo Imagen y Sonido pero estaban Fernando Morón Leonardo Douteda no sé si eran Aldo o Dani o los dos y yo creo que éramos nosotros pero también había una prima mía María Isabel Rotundo que hacía los títulos con cartulina y papel de colores y fibrones yo algo me acuerdo de eso dijeron que tu camanógrafo no le tenía mucha paciencia a los chicos ¡ah! no no, no le tenía paciencia no les tiene todavía siempre nos reímos de eso que resongaba que estaban podridos sí, pero pasa que también le andaban los chicos por entremedio sí, sí sacámelos sacámelos me decía sí sí, me miraba y me decía qué lindos los chicos María sacámelos sacámelos quería irse rápido siempre entonces cada semana grabábamos un videoclip agarrábamos una canción y yo hacía una coreografía que bueno la hacía con los chicos se editaba el videoclip y después el viernes iban a bailarlo al estudio y por votación por teléfono ganaba un grupo de los que bailaban y cuando hacíamos esas coreografías no era tan rápido o sea que vos le decías a los chicos bueno, háganme este pasito y lo hacían de una o sea, había que practicar un cachito y él siempre estaba apurado o sea, siempre decía bueno, bueno ya está este a ver, otro pasito otro pasito y ahora qué y ahora qué hacemos uy María siempre lo mismo me decía siempre el mismo pasito cambiamos el pasito pero no, siempre quería terminar rápido pero lo hacía bien igual su trabajo ¿cuánto duró el programa? ¿cuánto estuviste? un año un año sí, después al año siguiente lo quisimos hacer de nuevo pero no funcionó y lo hicimos más cortito menos de un año me contaron que grababan me contaron que grababan cumpleaños iban a los cumpleaños hacíamos de todo un montón de cosas pero era era no pero para los chicos era a mí me parece que era genial a mí me parece que fue no, más o menos para la época la época de la ola esta de fiesta o algo así tenían un mirá no sé qué es la lo de Flavia Palmiero no, no no la conocíamos a Flavia Palmiero no, con la única que me llegaron a comparar fue con la flaca escopeta creo que por el corte de pelo que tenía como el pelo carrello así parecido tipo Mafalda sí pero fue una idea nuestra o sea no mirábamos en el espejo de nadie mirá era los lunes aparecía una vieja que se llamaba Doña Esmeralda que narraba relataba cuentos sentada en un sillón como una buena viejita abuelita con voz de vieja y pausa de vieja y maquillada vieja era yo pero no se notaba que era yo porque estaba toda arrugada con el pelo cano blanco bueno vestida de vieja y relatando y narrando cuentos pero sin leerlos ¿no? realmente narrándolo contándolo los martes íbamos a no me acuerdo si eran los cumpleaños bueno un día íbamos a una escuela sacábamos de una producción terrible de todos los números de escuelas de San Pedro íbamos a todas las escuelas de todo el partido de San Pedro que yo al descanso a Beladrich a Moneta todas las escuelas pero sacábamos todas las semanas un número y íbamos al número que salía según esa escuela otro día hacíamos la cocina que camina que era un concurso que íbamos a cocinar a la casa de los chicos porque a los chicos les encanta cocinar viste a usar las cosas jugar más que nada que cocinan entonces nos invitaban a su casa a cocinar eso era una vez a la semana y al cabo de un mes la gente votaba creo la mejor receta o hacíamos un sorteo y el ganador se llevaba un muñeco enorme de regalo otro era a tomar la leche entonces nos invitabas a tomar la leche a tu casa con tus amigos y nos mostrabas tus juguetes tus mascotas tu familia lo que vos quisieras de tu casa viste que te caía el canal la casa claro pero vos te anotabas como un reality era claro nosotros sacamos bueno a ver había una caja que decía tomar la leche otra la cocina que camina y vos te anotabas para cada uno los miércoles también hacíamos en vivo jugaban a Super Mario entonces mientras estábamos en el estudio porque había actividades fuera del estudio y en el estudio en el estudio en el transcurso del programa se jugaba a Super Mario y eso lo iban mechando con la imagen de pantalla y salía a Super Mario y se iba viendo quién iba haciendo más puntajes otro día por ejemplo se hacía un concurso de tejidos con el mismo número de agujas y la cantidad de lana había una hilera de nenes atrás de ponerle que estaba toda la presentación del estudio y atrás una hilera de sillas y todos nenes tejiendo durante la hora que duraba el programa ver quién hacía más vueltas entonces era una imagen fenomenal y el viernes era el concurso del videoclip y si nos invitaban a los cumpleaños bueno cuando podíamos íbamos también pero bueno era una producción muy rica y con mucho licenciado yo suelo escucharte yo creo que si hoy se quiere hacer esto no podemos ¿por qué? no digo por toda esa producción éramos cinco y lo que hacíamos era juntar publicidad parte de la publicidad la hacíamos en canje y para premios y bueno y el resto lo repartíamos en partes exactamente iguales entre los cinco pero bueno por ejemplo había negocios que hacían las publicidades las grababan los chicos también o sea eran los protagonistas de las publicidades pero por ejemplo una publicidad no sé si se puede dar chivo acá en una forrajería ¿no? entonces ¿qué te puede dar de canje una forrajería para un programa infantil? imagínense imagínense usen la imaginación un pollito un pollito 10 pollitos para cara sucia ¿qué hacemos con los pollitos? repartimos 10 pollitos entre 10 pibes que se anotaron para criar un pollito durante un mes esos nenes criaron el pollito y al cabo de un mes nos juntamos en un club creo que fue no sé si para Naomi 3 a pesar los pollitos y el pollito se ganaba el premio un vivero una petuña para cada uno había que cuidar la plantita y hay cosas vacías buscábamos canje y los convertíamos en un concurso para los pibes ¿no? y no era qué lindo bárbaro podemos hacer un concurso a ver quién come la pizza de mecos yo voy a comer ahora porque ya me está dando hambre tanta labia